Y continuamos amigos de Máximo Lindaje enviándoles por ahí temas viejitos pero bonitos, con estos viejones improvisando como no comparen esto que lleva por nombre de la copa de vino, suénale Carlos Puro Máximo Lindaje Bonito amanece el día que alegre cantan las aves En una copa de vino, sepulcro yo mis pesares, voy a vivir el presente Porque mañana no sabes Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Que vive esa ley divina, como es la ley del querer, regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta, como es el día, la aurora Sin ti no puede haber vida, es la mujer y gran señora, y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte, o conocer mi destino Mi porvenir es oscuro, quien lo sabe, soy el divino Yo soy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Quiero otra copa de vino Quiero otra copa de vino Quiero otra copa de vino